Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bienvenidos al año 2023. Hoy estoy haciendo un video de eso que parece que a los que ven mi canal les gusta, que es de las termas. Y hoy estoy en las termas de Basavilbaso en Entre Ríos. Mirá dónde vine a parar. Que estamos a 300 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por la ruta 20. Y bueno, vamos a ver qué nos espera acá adentro. Mirá, justo estoy al lado del carterito de la entrada y allá se ve que es un campo enorme, un predio enorme. Así que no sé ni cuánto vale la entrada, así que te voy a averiguar todo. Y también aprovecho y quiero mandarle un saludo a una seguidora que tengo, que no es acá en Argentina, que se llama Hermida Solano Arias, que es de Costa Rica, siempre me escribe, ve todos mis videos. Y bueno, desde acá te mando un saludo y gracias por la buena onda que tenés siempre conmigo. Y bueno, a los demás que ven el video, los invito a suscribirse, pulgar para arriba, y así podemos seguir creciendo y ver este año 2023, a ver si nos vamos para arriba o para abajo. Así que bueno, vamos a ver, así arrancamos con este video. Bueno, en la entrada sale 1.800 los adultos, en 1.400 los menores, jubilados, 1.200. Y si venís en auto, tenés que pagar 300 pesos por auto. Bueno, en la entrada más o menos, como en todos lados, las de Cacheuta también están a 1.900. 100 pesos más. 100 pesos más, pero bueno, es mucho más grande Cacheuta, por eso debe ser. ¿Y las de Colón? Y las de Colón no sabemos porque compramos el paquete con entrada incluida, y nos preguntamos. Mañana vemos. Bueno, pero desde la entrada hasta donde están las piletas es un tirón. Sí, un montón. Bueno, de paso hacemos ejercicio. Y justo el primer lugar que te encontrás cuando entrás es el restaurante, que más o menos es accesible. Igual vos podés traerte tu comida, tu bebida, pero el que no trae y quiere comer en el restaurante, más o menos gastás unos 2.500 pesos por persona con comida y bebida. Creo que hoy ofrecían vacío con papa frita o canelones de jamón y queso. Así que, ¿qué más querés? Bueno, le voy a hacer una pregunta acá a los chicos que vi que están contentos. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bien, lindo. ¿Todo? Espectacular. ¿Cómo es tu nombre? Cintia. ¿Voy? ¿De dónde son? De Buenos Aires. ¿De qué parte? Junta alta. ¿Unta alta? Me dejaste pensando. Yo soy de... Entonces sería en el sur, en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué están haciendo acá? Paseando. ¿Vinieron a visitar? ¿Vinieron? Me imagino que por el día, ¿no? Varios días vinieron. ¿Y dónde están parando? En la casa de él, de mi hermano. Ah, hola. Hola hermano, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo es tu nombre? Juan. ¿De dónde son? De acá de Gilberto. ¿De dónde quedan? Acá 10 kilómetros, más o menos. ¿Y la ciudad de Basavilbaso es por acá? Ahí. Ah, ¿para allá? 2 kilómetros, más o menos. Ah, bueno. Así que, haciéndole el aguante al hermano. Sí, sí. Bueno, gracias por la buena aguanta. Gracias, muchas gracias. No, gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, las piletas de agua caliente son de agua salada, que la verdad que eso nos sorprendió, ¿no? porque anduvimos por varios lugares de termas y no eran de agua salada. Yo había estado en las termas de General Belgrano, que acá les dejo el video, si lo quieren ver, y son de agua salada y son de agua salada, y esta la verdad que me sorprendió porque estamos en pleno corazón de la provincia de Entre Ríos y las dos piletas, o tres creo que son de agua caliente, dos o tres, dos, dos piletas de agua caliente son de agua salada. Las demás son de agua dulce y natural, pero como hoy hace 28 grados, da para meterse. Bueno, como me ven acá, tengo mi equipo de mate, y que me acompaña en todos los viajes. Bueno, este video de la terma de Basavir Baso es bastante corto, digamos, era para mostrarles, digamos, cómo es el lugar y ahora ya nos vamos en una combi que nos vinieron a buscar. También hay varios puestos de lugares para que podés comprar cosas y helados, hamburguesas, aparte del restaurante, ¿no? Y también tiene una zona que es como un country, como que el complejo termal está en el medio de un country, donde hay casas y es libre acceso. Así que es bastante bueno, es muy bueno. Yo les recomiendo para llegar hasta acá, tenés que contratar un servicio de micro, si no tenés auto. Y de paso aprovecho para contarles de que este tipo de paquetes nosotros los estamos empezando a vender. Así que en la descripción les dejo el contacto. No nos molesta que nos pregunten, que nos consulten sobre los precios, los días. Nosotros lo vendemos para una empresa de turismo, no somos los que lo organizamos. Así que las fechas las pone la empresa. Si ustedes me preguntan, yo les voy a decir, mirá, tal fecha hay una salida, tal fecha hay otra, y ahí les diré el precio. Más o menos ronda, saliendo desde Buenos Aires, entre 9.000 y 10.000 pesos por persona. Y te venís a pasar el día acá. Así que bueno, así terminamos con este video de las termas de Basavilbaso. Espero que les haya gustado. Ya saben que yo quiero que le pongan un pulgar para arriba, un comentario. Y el que no está suscripto, suscríbase. Así que nos vemos en el próximo video, ¿eh? Muchas gracias. Y acá les dejo alguno de este carterito de contacto, por si le interesa. Esta casa está en venta adentro del complejo. Esta casa está en venta adentro del complejo.